3 y... 2 y... 1 y... 2 y... 3 y... 1 y... 3 y... 1 y... 1 y... En esta noche, todo lo creer, que llévales, hasta el Señor, que llévales, ¡eh! 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 En esta noche, en este juego, que llévales, a los dos de la selva, por venir a fijçar la vez, un beso de regreso, que llévales, Vishnu, Sinfحت,�, en este juego, que llévales, que llévales, que llévales, a los dos de la selva, ¡Gracias! 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 En mis fiestas, a veces te molesto, a veces te vuelvo a decir, oh, 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 oh. En mis fiestas, a veces te vuelvo a decir, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh. Hay una tierra en mi corazón, un planeta, oh, 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 oh ¡Aquí te haré! ¡Feliz haces tu voz! ¡Y el soledad ¡Aquí te haré! ¡Aquí te haré! ¡Feliz haces tu voz! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una prueba ¿Y está listo? ¡Sí! ¿Y está listo? ¿Y está listo? ¡Sí, Capitán! ¡Sí, Capitán! ¡No, no, no! Ok Ok This is City Puri 1, 2, 2 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Porque nadie sabe de mí y yo soy parte de todos los padres Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Y me buscará el creer y el temor Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Y me haré aclarar por la ciudad Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Y me haré aclarar por la ciudad de la ciudad Por las calles vacinas Quiere tu cabezas de mis sueños de tierra Quiere carajo mirada madre Quiere tu cabezas de mis sueños de tierra Quiere carajo mirada madre Quiere tu cabezas de mis sueños de tierra Quiere tu cabezas de mis sueños de tierra No queda solo en mí, en la ciudad de la ciudad Nadie está en mí, en la ciudad de la ciudad Ser de la Canza No queda solo en mí, en la ciudad No queda motor en mí, en el día todo No queda solo en mí No queda solo en mí ¡Gracias! 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 Para ti es mi corazón, es un perdido de condenador. Con un efecto de siluón, 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 con un efecto de siluón ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos? Somos como un área de patadas Malenteras sin sentido Delicciones sin motivo Como podemos, como podemos ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos? ¿Dónde vemos? Como usted va a ser mejor ¿Dónde vemos? ¡Dónde vemos! ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? Algo de la tarde que tenía ¿Puede alguien? Sí ¿Qué es la comida única vez? ¿Qué es lo que no hay? Nada Nada personal No, no, no Nada No, no, no No, no, no Nada 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 personal No, no, no Nada No, no No, no No, no No, no No, no No, no Sinceramente Sería tan bueno que pase Pero sin morir Sin morir Tu cuerpo No sé nada, nada, nada personal, nada, nada personal, nada personal, nada personal. No sé nada, nada personal, nada personal, nada personal, nada personal. No sé nada, nada personal, nada personal. No sé nada, 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 nada personal. Era una piedra y el agua se lavó en los ojos Así se siente más por la herida Esta palabra se va a competir Tanto fin, con un cuarenten día Transistero, todo el mundo Era una sola cabeza ¡Suscríbete! 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 Las pasas sobre el mar La lluvia de la mar Un poco de miel Un poco de miel No basta El rey triste no fue marcial Y llegó nuestra llorada Te vi que lloraba 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Música 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 ¡Puede! 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 Ya, ¿verdad? ¡Puede! ¡Aba ya! ¡Vaya a ver que por ahora! ¡Y! ¡Y! ¡Y duro medidolos! Dicipercimo Tan Te va a estar curado Un, dos, tres Y Bravo y 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 ahora y 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